¿Qué es la medida de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo? Ayer la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una medida cautelar que suspende alguno de los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia de Desregulación Económica presentado por el Gobierno. Por supuesto que la medida es específicamente con los artículos vinculados al mundo del trabajo, el fallo por supuesto que se apelará, habrá un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia y además se pedirá la incompetencia por entender que el fuero natural es el contencioso administrativo y no el fuero laboral. Además de que todo esto va en contra de, o nosotros lo consideramos así, va en contra de la jurisprudencia conocida en esta materia. Aprovecho para recordar que es lo que efectivamente, o los temas, o algunos de los temas o puntos que la medida suspende, y la verdad es que nos cuesta a veces comprender algunas cuestiones que van en contra de la libertad de, en este caso, los propios trabajadores, como por ejemplo que se eliminaba la retención forzosa de los aportes de los trabajadores a los sindicatos, esto iba a permitir mayor libertad y por supuesto mayor impacto positivo en los recibos de sueldo de los trabajadores. Se eliminaban penalidades para el empleador, en el caso de relaciones laborales mal registradas. Se modificaba la presunción de existencia de relación laboral, esto afectaba a monotributistas o a la contratación de los servicios de monotributistas que los empleadores o quienes los contrataban temían por un futuro juicio laboral, complicando esa relación. Se extendía el periodo de prueba de 3 a 8 meses, fomentando la contratación de empleados. Se limitaba la capacidad de convocar asambleas en tanto estas compliquen el normal funcionamiento de la empresa, por supuesto en pos de que las empresas puedan seguir operativas y que no pierdan ni dinero ni se fundan, haciendo perder o teniendo la posibilidad de hacerle perder el trabajo a sus empleados. También establecía infracciones en relación a los trabajadores que, siendo convocados a asamblea, sean extorsionados o no quieran, directamente no quieran participar quienes fuesen esos extorsionadores y se les iba a establecer infracciones graves. Había cambios en la, o el DNU promovía cambios con lo que se consideran las actividades esenciales, por ejemplo, bueno, la más relevante tal vez sea la educación como actividad esencial. Se permitía que además del sistema de indemnizaciones, tal cual se lo conoce en la ley laboral actual, además las partes puedan acordar algún otro mecanismo de capitalización, repito, de acuerdo libre entre las partes, lo que iba a permitir que la contratación, o que dé menos miedo el hecho de contratar a una persona. Además, se permitía que un trabajador independiente pueda tener hasta 5 personas trabajando para él sin que esto constituya una relación laboral y otro montón de cuestiones que hacían a la libertad entre las partes y a la mejora de libertades y derechos de ambas partes, del empleador y del empleado. De todas maneras, por supuesto que esto correrá su suerte judicial y la verdad es que era algo que esperábamos, esto era absolutamente esperable por nosotros y por supuesto que como dije al principio, estamos tomando todas las medidas o tomaremos todas las medidas. Hasta hoy la reunión de gabinete comenzó a 8 y media de la mañana, todavía no estábamos notificados de este fallo, por supuesto cuando se formalice inmediatamente haremos el proceso de apelación y de pedido de incompetencia como les describí al principio. Y por supuesto, repito, la relevancia que tiene para nosotros todo el DNU, pero particularmente el tema laboral donde sabemos que en la Argentina hace 10 años y un poco más también que no se crea empleo privado, empleo de calidad en la Argentina donde cada vez son menos el número de empresas que contratan y donde además los salarios son los peores o de los peores de toda Latinoamérica. Así que para nosotros es fundamental que el empleado tenga mayor libertad y que el empleador tenga menor temor a contratar y que le sea más amigable la relación laboral con sus futuros empleados. En otro orden de cosas, hoy el líder de lo que se llama la resistencia ancestral mapuche, Facundo Jones Walla, será extraditado a Chile desde la ciudad chubutense de Esquel para seguir cumpliendo el proceso judicial, la condena que le impuso la justicia chilena. Por supuesto que no hay detalles del operativo en virtud de los cuidados en materia de seguridad. Sí les puedo contar que el operativo obviamente está a cargo de la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y por supuesto trabajando en conjunto con la Interpol de Chile. Ayer en mi cuenta de X, la ex Twitter, publiqué, pero lo vuelvo a decir ahora, mañana viernes se realizará la reunión con enviados del Fondo Monetario Internacional, con el Ministro de Economía Luis Caputo, el Jefe de Gabinete Nicolás Posey, y autoridades del Banco Central, además se van a juntar los equipos técnicos para por supuesto avanzar en lo que les había comentado, les había dicho yo en su momento, que la reunión iba a ser hoy, que estaba sujeta por supuesto a algún movimiento en la agenda, cosa que ocurrió, será el día, finalmente el día de mañana, y irá en línea con que efectivamente se pueda reencauzar el acuerdo que claramente está caído por el incumplimiento en absolutamente todas las metas que el gobierno anterior había pautado con el organismo, será en línea entonces la reunión o las reuniones que ocurran el día de mañana para reencauzar el acuerdo. Por último, y aquí ya termino y los dejo abiertos a preguntas, el Presidente de la Nación, el día de mañana, 17 horas, estará partiendo a la ciudad de Río Gallegos, donde por supuesto al día siguiente, por la primera hora de la mañana, irá desde el aeropuerto de allí de Río Gallegos, piloto civil Norberto Fernández, partirá hacia la Antártida. Los detalles, por supuesto, de todo el viaje, se lo daremos, lo solicitan y se los damos, no lo voy a nombrar ahora porque es bastante extenso el cronograma, sí les resumo en que el regreso será al aeropuerto, a la río, a la Aeroestación Militar Aeroparque a las 22.30 del día sábado. De mi parte nada más, quedo abierto a lo que me puedan preguntar ustedes. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Emanuel. Hola, Fabián, ¿cómo estás? De FM La Patriada, en un reportaje que brindó esta mañana, hace minutos, el presidente Javier Milei, se refirió nuevamente a una cifra de cantidad de años que habría que esperar para que se pueda ver una claridad en el horizonte de los argentinos. Hago un pequeño raconto, si me permitís, en un momento habló de 30 años, habló de 45 años, hoy dijo que en 15 años. ¿Cuál es el mensaje? Para los jubilados en estos momentos, el gobierno decidió quitarles la fórmula que se actualizaba mes a mes por la arbitrariedad de un ajuste mensual, eso por un lado, si esto está ligado al DNU, y qué haría, te agrego una más, disculpame la primera vez que me atrevo a hacerte una más, y qué haría el gobierno, cómo vería que el próximo gobierno que asuma tire todo por la borda, que hizo el gobierno de Javier Milei, a través de un DNU, y vuelva a implantar lo que actualmente tenemos y conocemos a los argentinos, que tanto tiempo nos costó conseguir. Gracias. Perdóname, ¿qué vendría a ser lo que tanto tiempo les costó conseguir? No, todas las leyes que hasta ahora rigen en la República Argentina. A la puerta de contactar, porque... Todas las leyes que rigen en la República Argentina, que tienen que ver con derechos a la salud, con los derechos que plantea la CGT de los trabajadores. Bueno, lo que ustedes de alguna manera... Bueno, es bastante, digamos, tu descripción es bastante genérica. Sí, pero te la hago puntual, si querés. No, no, voy a tratar de contestarte dentro de lo genérico. A ver, no veo que de lo que vos me hayas descripto de manera genérica, vea dónde se le está quitando derechos absolutamente a nadie, ni en materia de salud, ni en materia laboral, o lo que comenté recién en relación al fallo. La verdad es que en materia de salud, de hecho, acá lo comenté, la opción de elegir la obra social, por ponerte uno de los ejemplos, me parece sensacional en lo personal, y como gobierno nos parece fabuloso que la gente tenga la opción de elegir. No hay nada mejor y más maravilloso y que dé más felicidad que la posibilidad de elegir. Y eso es lo que estamos dando. En ese ejemplo de salud probablemente haya otro montón, como los medicamentos genéricos o la receta electrónica, o tantos otros que seguramente me esté olvidando en este momento. En materia de derechos laborales o de conquistas, no me acuerdo la definición exacta que utilizaste, la verdad es que con un 45% de informalidad y con salarios miserables, no generando empleo hace 10 años, y te repito, con salarios que en promedio rondan los 300 dólares, no entiendo cuál es el derecho supuesto que estás defendiendo, o que planteás en esa defensa, porque entiendo que si algo ha fracasado en la Argentina es la legislación laboral o parte de ella, y me parece que esta cuestión de los derechos ganados, o en materia laboral, me parece que son los que más están a la vista que no han sido derechos y que ha sido una complicación. Ni hablar cuando hablamos de la desocupación, cuando se la ajusta por, cuando no se contabiliza los planes sociales, o tantas otras cuestiones. Digo, defender salarios miserables, defender informalidad, defender la dificultad para conseguir empleo de calidad, bueno, a mí me parece que esos más que derechos adquiridos son batallas que la Argentina fue perdiendo a través de los años o de las décadas, y que la verdad es que queremos recuperar. Y repito, tanto en salud como en laboral, como en los otros temas, el DNU, tal vez la ley es mucho más amplia y merece tal vez algún detalle adicional por parte de las carteras, pero el DNU está a las claras que efectivamente defiende la libertad de la gente, repito, no solo en materia laboral, no solo en materia de salud, sino en otro montón de cuestiones. La verdad, no escuché la entrevista. Sí, el Presidente de la Nación siempre hace referencia a etapas del proceso. Hoy, nuestra urgencia es, con las medidas que venimos tomando, nuestra medida más urgente es terminar con la inflación, terminar con el estancamiento de la Argentina, que empezara a crecer de manera urgente y mejorar el salario de la gente. Digo, ese es el punto cero o el punto de partida de todo esto. El Presidente, repito, no la escuché en la entrevista, por lo tanto, y no me gusta hablar sobre supuestos, pero entiendo que el Presidente tiene una visión de país de futuro mucho más amplia que lo que puede abarcar un conjunto de medidas, una ley o cuatro años de gobierno. Me parece que el Presidente mira mucho más allá, porque es un gran observador de la historia económica mundial y entiende que hay procesos que son mucho más largos. De hecho, como contraposición a tu ejemplo, digamos, sobre los derechos adquiridos, en el supuesto caso que yo te haya dado la razón, bueno, esos derechos, ¿desde cuándo se empezaron a ganar, según tu visión? Probablemente desde mitad del siglo pasado. Imaginate que si se llevaron 70, 80 años para ganar derechos, que en lo personal creo que no lo fueron, sino que fue la degradación de las relaciones laborales y del ingreso de la gente y del bienestar de la gente, imaginate el tiempo que llevará tener una Argentina a primer nivel mundial o potencia mundial. Por supuesto que cuando es, y te repito, y quiero ser muy claro, sin haber escuchado la entrevista y sin tener en claro los tiempos a los que te referís, por supuesto que tenemos urgencias, pero también tenemos bien visualizada cuál es la Argentina que queremos ver, ni siquiera dentro de 45 años, la Argentina que queremos ver dentro de 100 años y es una Argentina fabulosa, pero que va a llevar mucho tiempo de armar. ¿Qué tal? Manuel, buen día. Manuel Martín Fernández para Radio de la Ciudad. Quería consultarte por el conflicto generado con el sector pesquero, luego de lo que fue la modificación al régimen federal de pesca a través del DNU del presidente Milley, sobre todo con provincias de la Patagonia y también en la ciudad de Mar del Plata. Voy a hablar para no cometer errores, gobernadores de la Patagonia se pronunciaron y dijeron que la medida afectaría gravemente a la economía nacional y también al desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del mar argentino a buques extranjeros y también el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, fue un poquito más allá y explicó que lo que la medida va a generar es una destrucción de puestos de trabajo en la ciudad de Balnearia. La pregunta que quiero hacer es si hubo expertiz, si hubo conocimiento a la hora de modificar esta cuestión en el DNU y si cabe la posibilidad de que esto se modifique teniendo en cuenta las reuniones que va a llevar a cabo hoy el ministro Guillermo Francos tanto con el intendente de Montenegro como con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Gracias. Bueno, a ver, en virtud de la discusión de los artículos, no solo ese, digo en general de los artículos de la ley, por supuesto que más allá de la legalidad y del respeto por la división de poderes y de la discusión parlamentaria, por supuesto que estamos, siempre lo dije, siempre lo dijimos y lo diremos siempre y actoremos en consecuencia, estamos abiertos al diálogo y al debate. De hecho, es un gran, es gran parte del debate legislativo es precisamente eso, el ponernos de acuerdo y el intercambiar opiniones, ideas y quienes se vean afectados o crean que sus provincias están afectadas, por supuesto que serán parte del diálogo y la discusión. En lo que respecta a nosotros, lo de la pregunta del expertise está de más aclarártelo que en cada decisión que se toma, en cada artículo que se redacta de DNU, de leyes o de lo que sea, en todo hay expertise, en todo hay mucho tiempo de trabajo y en todo hay muchos equipos con experiencia trabajando. Al margen de eso, entendemos que efectivamente el nivel de, en el caso de la pesca, porque por supuesto entiendo que hay otros puntos a discutir, en el caso de la pesca creemos que la actividad está por debajo de su punto óptimo y entendemos que esta apertura hace que efectivamente la actividad pueda crecer y no por el contrario que haya pérdida de empleo cuando mismo la propia ley entiendo que garantiza a los que ya están operando que lo sigan haciendo bajo las condiciones actuales. Así que, pero por supuesto, más allá de que nosotros lo vemos como un gran paso no sólo en libertades sino en crecimiento económico del sector, sí, claro, por supuesto que estamos abiertos al diálogo y a discutir no sólo ese punto sino cualquier otro que pueda generar alguna controversia en algún sector desde ya. Tenemos mucho expertise pero por supuesto que también uno puede suponer que como cualquier ser humano puede cometer alguna cuestión que pueda corregirse desde ya y está buena la pregunta porque será así siempre, siempre estaremos abiertos al diálogo. Buen día Manuel, soy Patrick Laspit de la agencia Bloomberg. ¿Cómo estás? Quisiera preguntar ¿qué es el plano? ¿Qué va a hacer el gobierno el 11 de enero si este fondo en Nueva York, Burford Capital le pide a la jueza en Nueva York en el caso de YPF para 16 mil millones de dólares? Si ese fondo le pide a la jueza en Nueva York a retener propiedad argentina afuera del país y también si el gobierno sigue analizando un bono perpetuo que muchos inversores dicen que no es una solución que podría funcionar en este momento con la clima financiera? Bueno, la misma pregunta me la han hecho hace algunos días aquí en la sala algún periodista local que no recuerdo quién fue. La Argentina está decidida a respetar todos los contratos y todos los fallos judiciales de cualquier índole. Por supuesto que entendemos que son montos que exceden a lo que uno puede suponer como un traspié menor. entendemos el desastre que se ha hecho y el desastre que la administración en aquel momento con los tal vez el exabrupto de Axel Kicillof ha desembocado en este gran desastre que es este fallo. todavía se está en proceso de análisis y iremos cuando tomemos una decisión que fue lo que dije acá cuando el gobierno tome alguna determinación final la vamos a estar comunicando. Lo de la tasa que llamada tasa Kicillof que fue la que el presidente de la nación cuenta o explica o menciona en una entrevista con si mal no recuerdo el periodista Luis Majul fue simplemente eso explicar que en la Argentina está en una situación muy complicada donde no hay plata cuando vos esos 16 mil millones de dólares los pensás en términos per cápita estamos hablando de 340 dólares por habitante en un país donde la mitad de su gente es pobre ese es el nivel de desastre que han hecho o de impericia que han tenido con el caso YPF. pero para no extenderme que como notarán me gusta mucho hablar efectivamente cuando se tome una determinación la voy a estar comunicando seguramente si no soy yo aquí en esta conferencia será los propios equipos de las carteras involucradas en este caso de economía. Buenos días Nicolás Gallardo de CNN Radio le agradezco el tiempo la pregunta en realidad le pido una definición del gobierno a partir de su rol con respecto a las gestiones que viene haciendo el gobierno para tratar la ley Omnibus la definición puntual que le quería consultar es si existe o no en el gobierno una interna marcada acerca de discutir con distintos sectores los que venimos haciendo mención y si existe efectivamente esas diferencias si el ministro del interior Guillermo Franco deslizó la renuncia le pregunto si me puede dar la definición más clara posible en esos dos aspectos yo participo de cada una de las reuniones de gabinete en el gobierno no hay internas no hay una sola interna todo es rumor en línea con los rumores es que efectivamente vos me haces la segunda pregunta es solo un rumor lo que me comentás sobre francos no hay no hay no es solo un rumor que generaron que generó la prensa sin ningún tipo de sustento y te repito no hay ningún tipo de interna de nada y la el trámite legislativo está en los procesos normales o esperables por nosotros así que no 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 es falso de toda falsedad última pregunta vocero buen día bueno guiso de modo fontevecchia para perfil inetv quería preguntarle si puede dar un mini adelanto de cuál va a ser la posición del gobierno frente al pedido del gobernador jorge macri respecto a la devolución de los fondos coparticipables y de la deuda que se originó del gobierno pasado por no acatar la medida justamente de la corte suprema entendemos que la pata del proyecto juntos por el cambio también es clave para las negociaciones en el congreso y por último si le preocupa que cierto sector de la oposición hable de no entregar un cheque en blanco al gobierno respecto justamente a la ley omnibus gracias empiezo por el final la definición de cheque en blanco es difícil de analizar porque en definitiva a ver tal vez vos te haces referencia en la entre línea a las facultades delegadas o a algún punto de la ley que puede generar mayor controversia y lo cierto es que todo siempre va a tener el control legislativo y del resto de los poderes eso de cheque en blanco la verdad es que me cuesta contestarte sobre eso porque acá no hay cheque en blanco acá hay división de poderes respeto por la ley y hasta te voy a un punto superior no es ni más ni menos que lo que el presidente Milley hasta hace 30 días decía y repetía cuando todavía no estaba sentado en el sillón de Arribada así que me cuesta hablar de cheque en blanco en relación a la primera pregunta ¿cuál era la primera pregunta? no me acuerdo un mini adelanto sobre la reunión que va a haber entre Jorge Macri y el ministro bueno no tengo adelanto porque efectivamente la reunión fue solicitada por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires así que no tenemos no tenemos temario previo pero encantado mañana bueno más allá de que hoy por supuesto habrá información para que ustedes tengan mañana en tal caso de haber algo relevante o en términos de lo que me planteás entiendo de la coparticipación bueno mañana lo sí sí bueno de la deuda por la coparticipación lo lo estaremos conversando el día de mañana seguramente gracias chicos Gracias.